saludar a Raúl contarte que estamos muchos acá hay muchos de distintos países de América, en Europa también y por otros lados, África está Georgette de Senegal también y entre otros amigos y amigas y que quisiéramos bueno, iniciar esto, ya va a haber tiempo para conversar, agradecerte que hayas perseverado cierto con esto del Zoom Andrés también, gracias por la conexión y Alex, dale bueno, yo voy a ser muy breve, solo presentar esta cátedra que hemos titulado Perder el Norte Filosofía y Pensamiento desde el Sur tanto el perder el norte como la expresión desde el sur manifiestan la intención o incluso si se quiere la militancia en una filosofía y pensamiento situado una situación de contexto de las actividades previas que posibilitan esta cátedra son dos ciclos que muchos de ustedes participaron uno en torno a una actualidad de la filosofía iberoamericana y otro sobre los 50 años de la filosofía de la liberación argentina ambos ciclos en cierta forma respondían a satisfacer la necesidad de encontrarnos en este padecimiento de la pandemia la cátedra es parte de esa necesidad de seguir pensándonos sin someternos al aislamiento reuniéndonos en el diálogo incluyendo las prácticas virtuales que hoy nos desafían en nuestro compromiso cultivar esa filosofía y pensamiento que es capaz de poner en cuestión nuestros modos de ser habituados a partir de una práctica que se abre a horizontes emergentes que nos ofrece la historia para repensarla con el noble sentimiento de nuestra ineludible fraternidad amigos Alcira Luz María Valesca Lorena Andrés Roberto Rubén Álvaro Ítalo agradezco por aceptar esta invitación a darle inicio a esta cátedra y también agradezco al profesor Raúl Forné Betancourt por esta conferencia que hoy nos ofrecerá muchas gracias muchas gracias Alex bueno gracias Alex muchas gracias por tus palabras me voy a ser de moderadora de este encuentro y para eso les quisiera presentar a la profesora muy brevemente a la profesora Alcira Beatriz Bonilla que nos va a acompañar en la presentación cierto de Raúl el día de hoy la profesora Bonilla quizás ya todos la conocen ella es licenciada en filosofía y doctora en filosofía y se ha dedicado especialmente a la fenología al pensamiento crítico latinoamericano al rescato de autores y autoras de la filosofía y en especial las últimas décadas sobre todo la filosofía intercultural e investigadora principal de CONICET jubilada recontratada directora de la sección de ética antropología filosófica y filosofía intercultural profesor Carlos Astraba del instituto de filosofía doctor Alejandro Korn de la facultad de filosofía y letras de la universidad de buenos aires y profesora titular consulta en el departamento de filosofía de la misma universidad entre otros espacios en los cuales participa quisiera destacar hoy su participación como directora del grupo de investigación intercultural en el marco de las actividades académicas que realiza la sección de ética antropología filosófica y antropología intercultural ya mencionada los dejamos con la profesora Bonilla quien va a dedicarle unas palabras a Raúl muchas gracias Lorena buenos días a todas y todos le agradezco mucho a Alex Ibarra y a los organizadores de la cátedra perder el norte filosofía y pensamiento desde el sur así como las autoridades universitarias que han autorizado y brindado apoyo a esta nueva aventura académica este honor de presentar a mi querido amigo maestro y colega profesor doctor Raúl Forné de Tancur perdonen la referencia biográfica y autobiográfica a la vez conocí a Raúl en Buenos Aires a mediados de septiembre del año 1985 con motivo de la presentación de su libro Problemas Actuales de la Filosofía en Hispanoamérica eso se hizo en las primeras jornadas german-iberoamericanas de ética organizadas por la fundación para el estudio del pensamiento argentino-iberoamericano FEPAI el año anterior la fundación le había otorgado el premio FEPAI de filosofía a ese libro por unanimidad de un jurado integrado por los doctores Diego Pro de la Universidad Nacional de Puyo Gonzalo Díaz y Díaz el autor de la obra monumental en siete volúmenes hombres y documentos de la filosofía española y Ernesto Maiz Valería la conocida figura de la filosofía y de la política venezolana que como sabemos fue profesor de la Universidad Central de Venezuela y rector fundador de la Universidad Simón Bolívar en mi memoria ese encuentro con Raúl más que de conocimiento fue de reconocimiento yo acababa de defender mi tesis de doctorado estaba tratando de posicionarme académicamente en el país que había retornado a la democracia y todavía en esos meses tenía la dicha y el dolor de trabajar con Rodolfo Mario Agoglia ya enfermo de muerte en la cátedra de filosofía de la historia de la facultad de filosofía y letras de Buenos Aires después de que yo expusiera mi ponencia en la jornada se acercó Raúl y hablamos pudimos percibir la sintonía no solo de las ideas sino y fundamentalmente de nuestras respectivas actitudes ante el filosofar y sobre la cuestión tan debatida desde los años 60 acerca de la existencia o inexistencia de una filosofía auténticamente nuestro americana aunque en ese momento todavía no usábamos ese adjetivo así como la irrupción de la filosofía de la liberación sobre todo a partir de la explosión liberacionista de su polvo argentino en 1971 para emplear ahora sí las denominaciones recientes de Marcelo González y Luciano Madoní leí y releí el libro varias veces sobre todo porque me interesaba interpretarlo a partir de la declaración que encontré en su página 172 y que me permito citar dice Raúl quizá haya llegado pues el tiempo de que la filosofía decida realizar su esencia en el sentido de una sabiduría del amor fin de la cita esto coincidía con la idea de la filosofía que ya había formulado el querido Agoglia en su estudio cuasi filológico de 1966 y con gran fuerza retórica Levinas en 1974 pero Raúl le iba dando un nuevo giro que ya se adivinaba en esas páginas a partir de ese momento seguía atentamente la publicación la aparición perdón de las publicaciones de Raúl también nos fuimos encontrando por el mundo primero más espaciadamente y a partir de 2003 con mayor asiduidad en congresos jornadas y reuniones casi todas ellas organizadas por el propio Raúl o en las que tuvo un papel principal de modo particular recuerdo agradecida a los días de intenso trabajo transcurridos en Aquisgrán en noviembre de 2003 con motivo del seminario internacional sobre migración e interculturalidad desafíos filosóficos teológicos que resultaron decisivos para mis propias investigaciones de paso saludo al compañero Castillo Guerra jovencísimo en ese momento que estaba activamente presente en estos 35 años de reconocimiento fui componiendo no solo la figura de un intelectual de Fuste dueño de una vasta cultura filosófica e iniciador junto a otras y otros pensadores de la transformación intercultural de la filosofía transformación mucho más decisiva que la planteada por Carl Otto Apple en su libro homónimo sino también la figura del trabajador disciplinado a tiempo completo el lógico riguroso y el crítico sagaz y siempre generoso siempre me llamó la atención su forma de leer la historia de la filosofía para desentrañar lo oculto y sacar a la luz lo olvidado y su forma de detenerse a pensar y en escucha atenta discernir los signos de los tiempos para luego filosofar con autoridad de modo a la vez enraizado y universal no hace falta conocerlo personalmente para dar cuenta de estos rasgos que se perciben en las lecturas de las obras de las que es autor o editor pero cuando se lo trata más cercanamente otros aspectos de su personalidad se hacen evidentes los del organizador de trabajo en equipo con respecto de las diferencias entre las y los colaboradores los del gestor infatigable de encuentros entre pensadoras y pensadores los del promotor de las revistas y publicaciones de diversa índole y muy por encima de todo lo señalado los del amigo leal sensible atento y cuidadoso a los que añado los del patriota cubano nuestro americano y aunque suene contradictorio mundial en suma un gran ser humano de nuestra américa martiano apasionado y por su magisterio y amistad un regalo de la vida para mí paso a sintetizar algunos aspectos de su formación y actuación académica y de su obra que fueron jalonando su camino hacia su estilo particular de filosofía intercultural y quizá llegue a presentar con atrevimiento y humildad lo que entiendo como su idea actual de la filosofía inescindible de su idea sobre el saber y la universidad aunque si no llego se lo dejo al propio Raúl he recurrido a algunos datos proporcionados por el propio Raúl y a los trabajos de Diana Vallescar Palanca y de Michelle Ebeca en particular y otros para realizar esta síntesis su biografía nos lo muestra con un destino intercultural por excelencia perdón por un destino intercultural desde el nacimiento puesto que nació en 1946 en Holguín Cuba tierra intercultural por excelencia signada por la memoria de los indígenas ya exterminados en el siglo XVII la herencia hispánica y la de los esclavos africanos y también por su carácter de frontera entre un mundo con impronta latina y el anglosajón dado por la sección de los Estados Unidos emigró con sus padres a Puerto Rico y allí terminó el ciclo escolar de los estudios y más tarde España donde primero estudió teología y luego filosofía por su militancia estudiantil en oposición al franquismo fue expulsado exiliándose en París donde continuó la carrera universitaria conoció cercanamente a Jean Paul Sartre a Emmanuel Levinas a Michel Foucault y se casó luego trabajó dos años en Perú con Gustavo Gutiérrez y vive en Alemania desde 1972 señala Beca con razón que esta conjunción entre la experiencia de la extrañeza y la de sentirse arraigado en culturas muy diferentes posibilitó su compromiso intercultural más allá de la pura teoría en el año 1977 obtuvo el doctorado en filosofía y letras por la universidad de Salamanca y también por la universidad de Aquisgrán con una tesis sobre la ontología fenomenológica de Jean Paul Sartre años más tarde defendió su tesis de habilitación en filosofía en la universidad de Bremen titulada Un marxismo de otro tipo la recepción filosófica del marxismo en América Latina esta última dio origen a varias publicaciones y resultó un aporte decisivo para el estudio del pensamiento marxista de nuestra América fue profesor regular de filosofía en las universidades de Bremen y de Aquisgrán y de la que actualmente es profesor honorario y es profesor invitado y fue de numerosas universidades europeas y latinoamericanas también es profesor honorario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima desde 1989 hasta su jubilación fue director del departamento de América Latina en el instituto de misiología Micio en Aquisgrán fiel a sus orígenes y a su estudio asiduo del pensamiento de José Martí y de otros pensadores de nuestra América desde allí promovió una estrecha cooperación académica con América Latina en los ámbitos filosóficos y teológicos a través de la creación de programas internacionales de diálogos de trabajo entre los que menciono el programa de diálogo entre la ética del discurso y la filosofía latinoamericana de la liberación el de tradiciones de pensamiento en diálogo y el programa de diálogo con Cuba Otra fuente de comunicación y de difusión de la filosofía de la liberación y de la filosofía intercultural fue la organización de numerosos congresos internacionales a partir del realizado en México en 1995 que a mi entender produjo una inflexión en el desarrollo de la filosofía latinoamericana puesto que en él numerosas pensadoras y pensadores provenientes de la filosofía de la liberación y de otras líneas críticas optaron por la ampliación de su campo de trabajo que ofrecía la filosofía intercultural dando comienzo así a lo que yo denomino la filosofía intercultural nuestroamericana liberadora asimismo contribuyó activamente a la difusión de estos estudios con la creación de varias series de publicaciones en 1982 fundó Concordia revista internacional de filosofía de la que acaba de salir este año su número 78 desde 1984 incorporó a Concordia la serie de cuadernos y las de monografías que ya lleva publicados más de 70 títulos y a partir de 1994 la serie de tradiciones de pensamiento en diálogo estudios sobre la liberación y la interculturalidad recorrer los títulos y los autores de los textos publicados varios de ellos presentes aquí de ellos y de ellas en estas colecciones brinda un panorama de la amplitud de temas que se han ido tratando en congresos y encuentros muchos de ellos ajenos o poco transitados por la filosofía académica tradicional como el tema migratorio la revisión de los nuevos enfoques de los estudios sobre las mujeres y de género en perspectiva intercultural estudios sobre el reconocimiento atención a la vida cotidiana revisión de la idea de cultura etcétera etcétera actualmente es director de ISIS el instituto de investigación interdisciplinaria e intercultural sobre fenómenos de exclusión social de la universidad católica de Eichstätt en Alemania y director de la escuela internacional de filosofía intercultural EIFI con sede en Barcelona de la cual yo misma integro el grupo fundador por la parte latinoamericana ha recibido numerosas distinciones además de la que cité al comienzo y entre otras el premio internacional de filosofía K. Otto Appel el doctorado honoris causa por la universidad del Zulia en Venezuela y la universitet medai de la universidad de Eichstätt es también miembro de la Société Européenne de Culture de este ingente trabajo de más de 30 años para la promoción y difusión de la filosofía intercultural da cuenta el libro editado por el mismo Forné en 2015 Historia y desarrollo de la filosofía intercultural que se los muestro por si no lo conocen donde sus diversos capítulos muestran la intensidad y extensión de esta actitud y práctica filosófica en África Negra en el mundo árabe en varios países asiáticos como China Corea Vietnam e India en Europa Oriental y Occidental en Latinoamérica incluyendo América Central y el Caribe y en Estados Unidos y Canadá la lista de sus libros es inmensa y siguiendo a Diana de Vallescar este intenso itinerario filosófico nos permite reconocer cuatro etapas de extensión variable una primera de recepción de la filosofía europea entre 1978 y 1986 en la que ella distingue una parte que podíamos llamar de recepción acrítica y donde todavía Raúl parece mantener una concepción europeísta de la filosofía aun cuando prestara atención al pensamiento latinoamericano y en esta misma etapa otro momento más breve de inflexión a partir de 1984 cuando se detiene en el estudio de las figuras señeras de la filosofía latinoamericana incluida la filosofía de la liberación y reconstruye la pregunta fundamental por la filosofía latinoamericana y la pregunta por su contexto histórico cultural de emergencia hay una segunda etapa de ruptura o tránsito hacia el modelo intercultural de 1987 a 1994 que lo lleva a abandonar el modelo de filosofía latinoamericana como una filosofía inculturada puesto que considera la inculturación como una forma sutil del colonialismo y ahí ya pasa a la interculturalidad de la filosofía para reforzarla en la tercera etapa donde aparece el nuevo paradigma de la filosofía intercultural y así con todos los títulos de transformación de la filosofía y desde 1995 hacia aquí con diríamos manifestaciones que se solapan con la etapa anterior se encamina hacia una praxis ético-política de la interculturalidad como señala en este giro ético-práctico de la filosofía intercultural se nota la influencia del pensamiento latinoamericano y la orientación a una opción por los pobres y por aquellos que han sido excluidos de todos los derechos no solamente los latinoamericanos con esto la filosofía intercultural tiene solamente sentido si se traduce en una práctica mundial de la interculturalidad que sea al mismo tiempo una práctica de solidaridad en este tiempo de pandemia o mejor de corona crisis como se ha dado en denominarlo para acentuar su extensión e intensidad la obra de Raúl Forné de Tancur como digo en un prólogo de un libro que va a salir pronto y que se edita bajo la organización y conducción del querido colega José Rafael Rosero Morales que creo que también está presente aquí digo la obra de Raúl Forné de Tancur puede ser considerada no solo una apuesta a la renovación de las prácticas y estudios filosóficos sino y sobre todo una apuesta muy fuerte a la esperanza nos muestra la posibilidad de un pensar deslastrado de categorías y discusiones envejecidas parcialmente cómplices de esta crisis así como la posibilidad de recrear formas de justicia y de solidaridad más vinculadas con la dignidad humana y con la dignidad de lo viviente en definitiva como nos decía ya en el texto que recibe el premio en el año 1985 una filosofía como filosofía del amor o sabiduría del amor este justamente Raúl parece responder a la apuesta filosófica por la esperanza cuando nos señala que la filosofía intercultural cito pretende pensar desde y con la adversidad de la época para trabajar contra su contrariedad ni relativista ni postmoderna la filosofía intercultural que parte de su enraizamiento en los contextos se constituye así cito de nuevo a Raúl un método regresivo ingresivo en la dirección de las memorias que guardan la esperanza que nos aguarda y en esta búsqueda de memorias de humanidad produce un movimiento de universalidad específico que sigue la vía de la profundidad y de la intensidad y no la extensión espacial acabando con el mito de la universalidad a priori de una idea de la filosofía que ha situado su comienzo en tierras jónicas voy dejando por acá y solamente quiero insistir en dos cosas por un lado este Raúl nos ha llevado a nosotras y nosotros quienes nos rotulamos nuestro americanas y nuestro americanos a la conciencia de la posibilidad originariedad pero a la vez formas de citación de otras filosofías y la posibilidad entonces así de la producción de lo nuevo de la emergencia de lo nuevo y también quiero significar otra cosa importante que es su propuesta de conjurarnos otra vez para hacer de las universidades de nuestras universidades frente a los embates actuales del capitalismo neoliberal que culmina un largo trabajo moderno de convertir la universidad en un lugar más del capitalismo y su reproducción mutándola definitivamente en empresa el autor entonces nos invita a una conjura intercultural para transformar esta universidad hegemónica en el sentido originario de la idea de universidad en una comunidad democrática de saber expresión de una voluntad política y cultural de que la universidad sea devuelta a las culturas a las lenguas y a los contextos de vida y se las sustraiga de las fuerzas globalizadoras del capitalismo con esto termino y nuevamente la gratitud de todos estos años a Raúl por habernos dado tanto muchas gracias gracias a ti Alcira por tan bellas palabras muchas gracias queremos entonces ahora darle paso a Raúl para que nos pueda bien ya sí ahora sí gracias Raúl ante todo quiero agradecer a Lorena la invitación por estar aquí y compartir con todos ustedes en segundo lugar agradecerle a Alcira la tan emotiva presentación seguramente merecida exagerada por la amistad que nos une desde hace tanto tiempo pero gracias de todo corazón querida Alcira quiero también pedir perdón por no haber estado a tiempo pero yo soy muy torpe en esto de andar con los aparatos y por eso le dije a Lorena que me mandase algo directo así que perdón por haber llegado bien empiezo con una aclaración y luego voy a hablar algo sobre si lo intercultural y para tranquilizar a la audiencia voy a ser breve creo que es importante que dialoguemos después creo que me decías que estaba previsto un diálogo ¿no? Lorena bien quiero decir que si no hubiese sido Lorena la que me invita no hubiera aceptado porque el título y aquí no quiero entrar en ninguna polémica con Alex Ibarra pero lo invito a reflexionar porque el título de esta cátedra perder el norte filosofía y pensamiento desde el sur a mí personalmente no me parece muy feliz no me parece muy feliz y voy a empezar por ahí voy a empezar con una reflexión sobre el título de la cata que es esto de perder el norte digo que no me suena bien a mí personalmente para comunicar no sé si es la expresión más feliz para comunicar lo que con esa metáfora de perder el norte se quiere realmente proponer como tarea que entiendo que se propone con esa metáfora una tarea de reorientación de nueva orientación pero para tener necesidad de nueva orientación o de reorientación se necesita primero saber que uno se ha perdido que se ha errado el camino y si realmente se trata de buscar cómo y dónde orientarse y orientar pues son las dos cosas orientarse y orientar mejor el pensamiento y la vida considero que sería fundamental conocer primero los apoyos los apoyos que nos permiten perder el norte sin que se nos saque del tiro es fácil perder el norte lo que es difícil es no perder el tiro es decir la capacidad de atinar el camino que nos lleva al puerto al que como humanidad queremos y debemos llegar diría que se trata de reinterpretar esta metáfora de perder el norte de una manera positiva en el sentido de indicar cómo atinamos con el tino que lleva a casa al puerto y uso esta metáfora marítima de llegar a puerto de buscar el puerto de atinar con el puerto porque si ustedes recuerdan en la cultura al menos en la que yo mejor me muevo la cultura de oxígeno la metáfora de buscar el puerto es antiquísima desde la odisea Ulises busca en alta mar el camino que lo lleve de regreso a la casa es el camino del hombre viajero de lo que se llamará luego el homo viator que busca el tino para buscar realmente o atinar mejor dicho atinar en esa alta mar que es la vida el puerto que lo lleve salvo salvo a la casa entonces se trata de buscar aunque suene teológico caminos de salvación caminos que impidan el naufragio del ser humano y de la humanidad eso por una parte y por otra parte creo quizás ahora por mi formación por mi biografía por mi estancia y vivir en Europa diría que más que perder el norte tendríamos que afrontar la tarea de reorientar el norte y en ese sentido siempre ha sido el oriente más importante que el norte porque el oriente es el lugar de la luz reorientar el norte y en ese sentido de incrementar el norte incrementar el norte con otros caminos en tal sentido creo yo deberíamos ser sinceros y preguntarnos preguntarnos hoy día ir revisadas revisadas nuestras biografías culturales y las formas de vida generalizadas por el capitalismo al que Alcira hacía alusión y mención en su presentación preguntarnos esto ¿qué nos desafía hoy más en esa necesidad de nueva orientación en la vida y en el pensar? ¿dónde está realmente la verdadera necesidad de reorientarse? ¿de dónde viene? ¿seguirá siendo acaso la nord el nordismo o la nordomanía que ya criticó Rodó en su Ariel? ¿o no será más bien y por esto apuesto yo o no será más bien la frivolidad la frivolidad de una civilización cuyo globalismo congela en el ser humano la necesidad de las preguntas que asociamos nosotros con la filosofía no congela la frivolidad de nuestra industria cultural la necesidad filosófica en el corazón humano es el helado corazón humano el que realmente desafía preguntado de otra forma no estará el desafío de fondo de reorientarse en la ligereza organizada de una civilización que empuja a la humanidad a una época sin filosofía porque se asienta en pilares que son fundamentalmente antifilosóficos adversos a todo aquello para lo cual la filosofía es sensible los fundamentos de nuestra civilización no son favorables a la meditación filosófica y me permito me permito precisar que cuando hablo aquí y les propongo a ustedes como tema de discusión la posibilidad de que como humanidad globalizada vamos en camino de una época sin filosofía no me refiero simplemente a un tiempo sin instituciones que cultiven la filosofía o a un tiempo donde no haya la carrera de filosofía o un tiempo donde no haya la filosofía como ornamento cultural para los suplementos dominicales de los periódicos o ni siquiera un tiempo sin libros de filosofía porque siempre habrá algún vanidoso como yo o como Lorena que organice un panel filosófico siempre esos tipos siempre va a haber yo no me refiero eso cuando yo hablo de una época sin filosofía me refiero más bien a un proceso mucho más dramático mucho más dramático en el sentido de que una época sin filosofía sería un tiempo en el cual se promueve un tipo humano que ya no siente como una necesidad de vida las preguntas de la filosofía preguntas por el destino humano por el último destino del ser humano por el sentido original de la vida por la veracidad de lo que dice por lo justo de su hacer por lo bello de la contemplación el sentido de la muerte etcétera esas preguntas un tiempo de seres humanos sin la necesidad de esas preguntas en su alma eso es y aquí no es no es no es cuestión de pensar simplemente en el poshumanismo transhumanismo son en esos procesos más cotidianos que apuntan a esa ligereza organizada que en el alma humana parece que se congela la fibra de la preocupación filosófica de modo que una época sin filosofía sería indicadora de un cambio antropológico profundo de que nosotros como seres humanos estamos cambiando de que nosotros nuestro corazón ha perdido el norte en esa meta eso si pues una pregunta un poco retórica no son precisamente las preguntas o las preocupaciones que nos agobian las que deciden cómo y por dónde tratamos nosotros de encontrar el tino de nuestra vida de atinar el rumbo de la vida no es lo que más profundamente buscamos lo que más profundamente anhelamos aquello que decide el rumbo de lo que nosotros realmente somos este futuro de una posible época sin filosofía en el sentido que he tratado de explicar es para mí un desafío central hoy en el que participa tanto el norte como el este como el oeste como el sur y creo que la filosofía intercultural puede ofrecer una vía para afrontar ese desafío yo me he permitido ubicarme en lo que voy a decir sobre filosofía intercultural en una interpretación de la tarea que me parece que nos propone esta cátedra de perder el norte que a pesar de las reservas que he tenido pues les felicito por la iniciativa creo que es mucho muy necesaria y ánimo en el llevarla a cabo bien entonces para no decepcionar sobre todo a Lorena que me pidió que hablara algo de filosofía intercultural voy a pasar a decir algo sobre la filosofía intercultural y como he visto que hay protagonistas aquí de la filosofía intercultural entre los que me están escuchando que hacen tanta y mejor filosofía intercultural que yo pues voy a ser muy breve en esto y lo primero es aclarar una cosa que la filosofía o subrayar que la filosofía intercultural es filosofía así como suena así como suena la filosofía intercultural es filosofía quiero decir me importa mucho demarcar la filosofía intercultural de otros planteamientos con los que a veces se la confunden por ejemplo la filosofía intercultural no es una sociología de la cultura la filosofía intercultural no es un sector de los llamados estudios culturales la filosofía intercultural tampoco es una parte de los estudios llamados subalternos ni tampoco una parte de los estudios tecoloniales o poscoloniales puede que tenga algún enlace con estos planteamientos pero la filosofía intercultural no es eso la filosofía intercultural es filosofía así seco o como diría Leopoldo Seba filosofía sin más pero ¿qué es esto? además yo no admitiría ni siquiera que digan hay una interculturalidad filosófica no, no, no no es un adjetivo es subjetivo filosofía filosofía es un sustantivo ¿qué quiero decir esto? que la filosofía la filosofía intercultural acepta un nombre el nombre filosofía que la carga con una herencia que sin negar evidentemente las sombras que hay en esa herencia la obliga como dice el dicho la obliga por la nobleza que lleva a continuar alumbrando caminos de verdad de bondad justicia y de belleza es una herencia que la involucra con respaldo con el respaldo de esa luz que se ha ido acumulando en la obligación de abrir espacios en cada tiempo y lugar sea norte sur este oeste para palabras que hablen de lo que dura y perdura en todo tiempo y en todo lugar en este sentido la filosofía intercultural reclama la solemnidad de la memoria esto puede parecer ridículo esto de hablar de solemnidad pero para mí la filosofía tiene y debe de ser solemne ciertamente debe ser popular a la altura de todos pero con solemnidad con la solemnidad que sólo tienen los que hablan de algo digno yo hablo aquí no de esa solemnidad ridícula hueca sino de la solemnidad que replica la mediocridad la solemnidad por cierto esa mediocridad que ya ingenieros hablaban ingenieros hablaban de que íbamos a una sociedad donde se iba a organizar la mediocridad pues en esos medios que organizan la mediocridad la filosofía habla solemnemente ¿por qué? porque la filosofía tiene una palabra sabia que pronunciar una palabra sabia una palabra de sabiduría y las palabras de sabiduría son palabras graves y firmes palabras graves y firmes y por eso porque por esta solemnidad que le da la gravedad de lo que dice y la firmeza con la que debe decir lo grave por eso la filosofía intercultural como filosofía entra en una relación incómoda con toda contemporaneidad en la que se pretenda hacer resonar solamente las palabras de orden de la hegemonía de turno hoy por ejemplo las palabras de orden del capitalismo neoliberal de la ligereza del neoliberalismo así la filosofía intercultural prolonga la tradición filosófica como custodia de palabras fuertes y graves que orientan al ser humano en eso que se ha llamado o que llaman los teólogos el asunto de las últimas cosas en eso necesitamos orientación y no solamente arreglar las primeras sino también orientarnos en aquello que apunta al último y por eso su trabajo el trabajo de la filosofía intercultural apunta a mantener viva la memoria de las palabras que condensan la sabiduría de los pueblos pero sobre todo a la intercomunicación de esas palabras con que los pueblos resisten y forman un contrapeso a la tendencia de una civilización que homologa las aspiraciones de los pueblos y esto es lo trágico también de la civilización en la que participamos hay toda una tendencia a homologar las aspiraciones de los pueblos bloqueando un ejercicio de homologamiento que bloquea que bloquea las condiciones de posibilidad para que resuenen hoy los acentos propios con que resisten los pueblos a las palabras de orden del imperialismo esas palabras graves son graves porque son grávidas de humanidad y esas son las palabras que hay que buscar las palabras que por llevar por ser tan por ser tan empreñadas de humanidad alimentan la resistencia y las irresistencias de su saber de su sabiduría frente al aparato de la tecnología actual y se mueve por tanto se mueve por tanto la filosofía intercultural entre la afirmación y la crítica pero sobre todo teniendo presente un reclamo en todo momento justo en este tiempo que nuestra civilizatoriamente gobernado un reclamo que yo lo diría con el solitario de Copenhagen sobre en Kierkegaard el reclamo de que la filosofía sobre todo hoy día cuando la declaramos filosofía intercultural tiene el derecho al escándalo a escandalizar la hegemonía a escandalizar la estabilidad que eso nos impone hay un derecho al escándalo el filósofo debe de buscar y ejercer ese derecho al escándalo desde la sabiduría desde las tradiciones sabidurías en esta línea de trabajo se ha concretizado esta línea de trabajo afirmación crítica y escándalo se ha concretizado en varios en varios caminos o se han impulsado en diferentes iniciativas iniciativas que Alcira ya mencionó algunas yo no voy a hablar de esas iniciativas porque ya decía antes hay gente como la misma Lorena Alcira Diego Fidel Tubino etcétera otros amigos Jaime o los dos Jaime que hay aquí bueno Jaime Jorge también que han hecho y hacen y son protagonistas de esta filosofía intercultural de estos caminos así que eso lo saben ustedes lo conocen ustedes yo no voy a hablar de eso para terminar y muy breve voy a limitarme a nombrar lo que me parece a mí a mí personalmente un desafío central una tarea central para los días que estamos viviendo y para los años que vienen en el trabajo de filosofía intercultural y fundamental me parece semifundamental para poder responder al desafío que ustedes quieren afrontar con esta cátedra con esta perdonen otra vez que insisto con esta infeliz metáfora de perder el norte yo creo que tendríamos tendríamos nosotros que reescribir reescribir desde nuestros contextos desde nuestras memorias dos obras al menos dos obras de la historia de la filosofía occidental la primera sería reescribir con nuestras a partir de nuestras propias experiencias a partir de esos apoyos de los que hablaba al principio reescribir lo que hizo Hegel con la fenomenología del espíritu nosotros necesitamos urgentemente una fenomenología intercultural del espíritu hacer una fenomenología del espíritu interculturalmente para hacer como hizo Hegel ver si nos hemos perdido en el mundo sensible hoy justamente cuando asistimos a una dictadura de lo visible a una positivización cada vez más agresiva de la investigación científica ver cómo el espíritu se ha perdido si se ha perdido el espíritu y cómo en ese andar sensible hacer una fenomenología del espíritu qué nos ha pasado qué ha sucedido con nuestro espíritu qué ha sucedido con nuestra alma un índice concreto un índice una indicación concreta por ejemplo piensen ustedes cómo una de las palabras que hoy día a las que hoy día más culto se rinde la palabra el individualismo individual cada uno tiene derecho a hacer lo que le da la gana digamos individuo individual individual tu derecho individual el individualismo asistimos a una época en que el individualismo ha sufrido una metamorfosis el individualismo que hoy día predica el capitalismo y las industrias del comercio ese individualismo nada tiene que ver por ejemplo con el individualismo liberal de Kant o Fichte ese individualismo del siglo XVIII era un individualismo asentado en individuos individuos que apreciaban su autonomía individual y su libertad individual el individualismo de hoy es un individuo y ahí está una de las contradicciones invisibles pero que debemos hacer visibles hoy día asistimos al culto y propagación de un individualismo sin individuos es una contradicción individualismo sin individuos deberíamos de pensar esa contradicción y hacer por ejemplo una fenomenología de cómo ha sido posible que el espíritu de los individuos hayan padecido esa transformación la otra obra la otra obra que creo que habría que escribir o reescribir es una obra escrita en la edad media por San Buenaventura San Buenaventura San Buenaventura escribió una obra con el título Itinerarium Mentis Indeum hoy deberíamos de escribir un itinerario de la mente hacia la sabiduría eso nos haría falta interculturalmente aprender a ver cómo hacemos caminos usando la metáfora del marina acusado de llegar a puerto hacer un itinerario itinerario mentis un itinerario para que el espíritu vuelva a la casa de la sabiduría y reconozcamos que pensar y vivir exige una habitación que se llama sabiduría gracias gracias a ti Raúl muchas gracias bueno como siempre super verás cierto asertivo no esperábamos menos de ti así que muchas gracias muchas gracias por tus reflexiones por tus palabras que se yo y seguramente muchos también quieren hacerte preguntas o comentarios no tan solo saludarte porque efectivamente hay muchos amigos y amigas que sabemos te quieren mucho y tú también a ellos les voy a pedir que levanten su manito abajo donde dice participantes pueden levantar la mano o escribir en el chat que quieren participar o escribir simplemente su pregunta por ahí y yo las puedo leer vale así que me escriben en el chat chatear dice abajo en el zoom me pueden ya no hay manos levantadas todavía sí Pablo Guadarrama quiere Pablo activa el micrófono sí vale bueno buenos días buenas tardes buenas noches Raúl ante todo pues agradezco esta feliz posibilidad y quería primero sumarme a lo que ha dicho Alcira pero destacando un aspecto que tal vez ella no tomó mucho en consideración y yo como cubano sí lo tomaría yo diría que Raúl Forné Betancourt para mí es un ejemplo de ese patriotismo latinoamericanista y cosmopolita que ha caracterizado la intelectualidad cubana que no ha tenido que estar viviendo en Cuba para llevar a Cuba y a nuestra América en el corazón yo creo que Raúl es un ejemplo de Heredia Varela Martí Carpentier muchos que desarrollaron su vida intelectual fuera de Cuba y sin embargo siempre ha estado Cuba y América Latina muy presente en su pensamiento ahora yo quisiera hacerle una pregunta a Raúl para tal vez motivar a mí me llamó siempre la atención desde bueno que nos conocimos ya hace más de tres décadas creo el hecho de primero Raúl hay un acercamiento a la filosofía de la liberación y luego hay un cierto distanciamiento pero yo no diría a toda la filosofía de la liberación sino a ciertas interpretaciones de la filosofía de la liberación tal vez esa fue la causa por la cual de ese distanciamiento y creo que es un distanciamiento en primer lugar epistemológico ¿por qué? porque no sé si es que realmente no coincidía como no coincidía yo tampoco con cierta postura para enfrentar al eurocentrismo asumir un latinoaméricocentrismo que se dio en algunos años por allá por los 70 y por los 80 tal vez eso hizo a Raúl buscar otro horizonte más abierto ahora cuando Raúl ahora está diferenciando también la postura de la filosofía intercultural más allá de que a veces hemos conversado de que para mí es mejor hablar de transculturalidad pero bueno inspirándome en Fernando Ortiz en lugar de interculturalidad pero eso sería otro debate pero el hecho de que él trate de diferenciarse de por ejemplo el enfoque de colonial ¿acaso no quiere decir también que es tomar cierta postura de distanciamiento con relación a una posible epistemología del sur como Boventura ha planteado porque yo creo que eso sería plantear epistemología entonces del este del oeste distintas posturas geocéntricas creo ¿no? ¿no será también que Raúl quiere distanciarse también de esas de esas posturas y por eso ha saludado que esta cátedra nos diga que es del sur sino desde el sur que es otra postura ¿no? y creo que eso es lo que se está pretendiendo ¿no? con esta cátedra esta sería mi pregunta a Raúl gracias antes de contestar Raúl voy a leer otras dos que están acá y después también ha pedido la palabra Juan perdón justo Soto pero lo voy a dejar para más adelante Juan Aguiar dice ¿cómo incluiría los pasos que se encuentra dando la filosofía andina dentro de la filosofía intercultural es un pensamiento pueblerino o una búsqueda de esos saberes del pueblo? Daniela Godoy dice individualismo sin individuos es el signo de neoliberalismo que desde otras disciplinas como el psicoanálisis se señala como la captura de la subjetividad usted lo ve así una subjetividad puro presente sin legado y sin memoria voy ahí hasta ahí cierto y después paso a leer las otras preguntas comentarios y otras palabras bien gracias Pablo gracias por la pregunta y por el comentario y desde luego un ordinero siempre un ordinero muero el dinero así que si yo para mí Cuba es un punto de referencia básico mis raíces son cubanas y para para mí Martí es una continua fuente de inspiración entre otros bien por lo que se refiere a la pregunta doble la relación con la filosofía de la liberación la relación con la filosofía de la liberación en mi caso ha sido una relación amistosa tuve el honor y realmente me siento orgulloso de haber tratado prácticamente a todos los filósofos de la liberación desde jamás con amistad desde Leopoldo José Enrique Dussel Juan Carlos Escanón incluso algunos que conocí cuando estuve en el Perú como que no cuentan pero que se les podía ver en el origen como Salazar Bondi etcétera y ya tú lo decías no con toda la filosofía de la liberación pero hay una corriente de la filosofía de la liberación que a mí me molestó un poco y era en el sentido de un diálogo muy muy criollo muy muy criollo una filosofía de la liberación que en realidad ignoraba ignoraba el pensamiento amerindio la retórica no pero de hecho sí se no entonces esa 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 deficiencia fue la que me llevó a mí a releer muchos textos de la filosofía de la liberación y empezar a ver el déficit intercultural que tenían que tenían grandes autores de la filosofía de la liberación y eso ha sido así un el punto no fuerte luego también eh eh da más en relación con el trabajo filosófico en algunos autores el seguir eh usando un concepto terriblemente técnico de la filosofía eh y eurocéntrico en el fondo ¿no? esas cosas me fueron alejando a mí y tratando de eh buscar eh eso lo que yo llamamos luego una transformación intercultural que sería abrir el diálogo de la filosofía de la liberación a un diálogo de amplio amplio con todas las culturas filosóficas de América Latina eh sean consideradas en nuestro lenguaje mitológicas simbólicas o no eh el otro punto eh también de distanciamiento ¿no? de frente a otras corrientes como el pensamiento de poscolonial etcétera de colonial y concretamente creo que si te oí bien eh lo de las epistemologías del sur aquí hay un desacuerdo fundamental fundamental eh mucho más serio que el que tengo yo con algunos filósofos de la liberación porque para mí el concepto de epistemología es hegemónico el concepto de epistemología no puede ser interculturalizado entonces yo eh se he suprimido en mi no hablo yo de epistemología epistemología del sur no ni conviene que exista eh yo prefiero la palabra conocimiento es que hay varias trampas en la palabra eh la primera trampa es que la gente cree que cuando hoy se dice epistemología se está traduciendo simplemente lo que los griegos llamaban episteme y eso no es cierto eso no es cierto el concepto moderno de epistemología no traduce la palabra griega episteme la episteme griega estaba enmarcada en un contexto orgánico cosmológico casi naturalista que no permitía la independencia conceptual que admite una epistemología moderna que es fundamentalmente teoría de la ciencia teoría de la ciencia y no es casual tú Pablo nosotros somos prácticamente de la misma edad eh nosotros estudiamos en realidad teoría del conocimiento y no epistemología incluso cuando yo estudié en Francia se hablaba de noceología no se hablaba de epistemología la palabra moderna epistemología se impone cuando se impone el inglés como lengua filosófica y empieza a ser filosofía de la ciencia teoría de la ciencia y porque eso es importante porque el inglés no distingue entre saber y conocer entonces las epistemologías modernas son epistemologías del saber pero no del conocimiento y por qué abogo yo por una por culturas del conocimiento porque el conocimiento es un proceso es un proceso afectivo antropológico total integral que involucra a toda la persona y no solamente el cerebro a toda la persona es un movimiento es un el conocimiento es un proceso antropológico porque exige no simplemente conocer la cosa sino nacer con ella y ahí está la palabra conocer es con nacer etimológicamente la ley semántica y el conocer es conocimiento con nacimiento y el nacimiento y eso lo saben las mujeres mejores que los hombres el el proceso de dar a luz el proceso de dar a luz que yo sepa no se puede acelerar si no hay riesgos muy graves para la criatura hay que esperar el conocimiento espera espera la fusión entre los que se conoce entre los que se conoce que es casi como un como un acto erótico sexual eso es muy conocido por ejemplo que en la biblia para decir que alguien tuvo una relación sexual la conoció o se conocieron entonces todo ese trasfondo de compás de espera de afectación antropológica que indica ese proceso cognitivo todo eso está fuera de la de las epistemologías del del consejo de epistemología yo creo que las epistemologías participan del enfriamiento del conocimiento entonces a mí no me interesan ideas congeladas ideas frías sino me interesan conocimientos calientes conocimientos capaces de portar el afecto entonces es pero yo digo eso es una es una es un pleito más fuerte que es de la diferencia con la felicidad de la liberación por lo otro las otras muy breves para no acaparar el tiempo yo creo que nuestra relación con con filosofías como la andina es una relación que tiene que pasar por una un resituarse pero no a ellos sino a nosotros un resituar nuestra filosofía en tradiciones de sabiduría en tradiciones de sabiduría yo creo que desde esa resituación desde ese reubicar nuestra propia filosofía nuestra propia investigación filosófica nuestra propia manera de pensar desde la sabiduría creo que eso nos acerquía mucho más a tradiciones de filosofía que hemos ido despreciando y a las que tenemos más o menos cerrado el acceso y un punto muy importante y que nos aleja de estas tradiciones que para nosotros la filosofía es un asunto mientras que las culturas y yo me he observado bien estas culturas así como la andina son más bien de procesos cognitivos comunitarios mucho más centrado en los movimientos cognitivos pasan mucho más por la comunidad que entre nosotros los blancos por decir así de esta manera o por dentro de la cátedra de los del norte estaré un poco yo creo que eso es importante y con esto paso a la última pregunta sobre el individualismo aquí la palabra subjetividad es clave es clave el individualismo del que yo hablaba haciendo referencia por ejemplo a Kant o a Fichte es individualismo del del liberalismo original es un individualismo al servicio de la liberación del sujeto de las tutelas liberalismo el sujeto se libera de la tutela de la iglesia de la tutela de los dogmas y ahí por ejemplo recuerda a Kant el famoso ensayo sobre la ilustración qué significa ilustración el derecho a pensar por sí mismo etcétera un individuo que se atreve a pensar por sí mismo se va librando de las tutelas y por qué necesita el individuo esa liberación de las tutelas para ser sí mismo para ser sí mismo entonces él busca su mismidad él busca su autenticidad su autenticidad pero el individualismo de hoy es más bien el el individualismo el individualismo fabricado por unos patrones de expectativas desde el sistema que nos gobierna entonces no hay una realización individual sino más bien una imitación de patrones de conducta de patrones de conducta y eso está muy claro en la la sugerencia o la la como lo sugestivo que significa la la publicidad como como induce la publicidad a determinados patrones de conducta y de vida y eso es lo que llamo la dilución el diluir el diluir la individualidad en patrones de vida que supuestamente son individuales porque responden a los deseos que el propio sistema ha sembrado en tu corazón y aquí pero esto sería tema para otra tema para para otro debate pero quiero importante decirlo por lo menos para los que son profesionales y profesionales de la filosofía porque se usó la palabra subjetividad no es lo mismo no es lo mismo el individuo que lee su individualidad o su aspiración a ser él él vivir desde sí mismo desde el trasfondo de la alma humana que el individuo que aspira a vivir su individualidad desde el sujeto esa diferencia de alma y sujeto es fundamental para una discusión a fondo de la comprensión de la individualidad del hombre y por eso yo hablaba también de una hacer una nueva fenomenología del espíritu gracias Raúl vamos le doy la palabra justo Soto Castellanos que le había solicitado hace un rato y después voy a pasar a leer otras preguntas y comentarios para volver a Raúl justo buenos días a todos y a todas bueno decíamos buenos días buenas tardes buenas noches de verdad buenas noches y buenas a todos nuestros hermanos en todo el mundo en verdad y muchas gracias profesor Raúl un abrazo fuerte recuerdo haberte conocido en Caracas y haber tenido la oportunidad de dialogar un rato ah y en Maracaibo también estuvimos a propósito de saludo a la profesora Carmen Borges también mira a ver a mí me quedó muy con lo que empezaste ¿no? en aquello de centrar el norte en última instancia pero a mí me parece que esa esa metáfora que utilizaron me parece muy adecuada realmente y con pues porque entre otras cosas bueno lo que quiere decir en sí la metáfora esta metáfora exactamente pero además de eso aún a partir de la misma realidad recordaba en alguna ocasión que veía un programa sobre Paranal allí en Chile y recordaba las ventajas que tiene Paranal entre otras era que mira hacia el centro de la galaxia curiosamente el norte no es hacia donde si miramos hacia la estrella del norte pero la cosa más bien hacia el sur está el centro de la galaxia y en ese sentido me parece muy importante ahora realmente ya mirando el sentido bueno desde el punto de vista digamos entre comillas de la realidad que describen esos términos pero ya desde el punto de vista metafórico a mí me parece también que la idea es bien interesante en el sentido de que a nivel geopolítico a nivel ideológico aún pues la idea es que no giremos hacia allí sino que recentremos nuestro pensamiento y si lo quieres reorientemos nuestro pensamiento y en ese sentido pongamos lo primero de primero ahí sí en verdad me parece también y frente a la presentación que hacía nuestra compañera Alcira me pareció formidable una frase que recuerda allí de Levinas no aquello de la filosofía como amor a la sabiduría sino como sabiduría del amor que también la utiliza al hablar de ti me parece formidable la he utilizado hablando también de nuestro compañero Pablo Guadarrama entonces en ese sentido me parece interesante lo que has planteado la propuesta de la filosofía intercultural que también estoy de acuerdo con eso en el sentido de que es realmente y es filosofía es pura filosofía no un apéndice de sino es filosofía pero además de eso es necesario reorientar recentrar podemos utilizar otros términos pero el norte precisamente para rescatar la vida y esa sabiduría del amor que me parece fundamental dejo por ahí no más muchas gracias voy a leer algunas preguntas está levantando también la mano Mario Mejía pero lo voy a dejar para más adelante Mario me espera un poquitito bueno Gerardo Viedo dice que coincide con el maestro Guadarrama respecto a la transculturalidad no latinoamericano céntrica pero sugiere en otro encuentro discutirlo me voy a saltar algunas preguntas que voy a leer después de Franklin y de otros colegas Diego Irarrasabal dice sobre lo que ya se está consultando la ambivalente metáfora perder el norte tiene su picardía y su paradojal humor no es una metáfora unilineal perder en algunas vetas sapienciales es ruptura que conlleva un buen camino un abrazo Diego después Roberto Follari dice no coinciden algunos puntos con Fornet no me parece mal la metáfora perder el norte pero tengo pleno acuerdo en que hay epistemes del sur para nada epistemologías del sur y después Mario Mejía Huamán dice en todo caso nosotros debemos fijar nuestro norte no seguir el norte del capitalismo qué norte debemos reorientar ya que no tenemos norte propio Roberto Follari dice nuestro norte es otro que el del norte geopolítico hay más comentarios entre medios Fidel se tiene que ir Jaime se tiene que ir Andrés Bobenreich dice el problema está en asumir que se interprete norte como orientación eso amerita análisis perder el norte no es para nada perder la orientación es precisamente buscar otras orientaciones desde el sur Cristina Borges Borges desde Brasil dice para una reorientación del norte la descolonización a través de la interculturalidad no es necesaria en este caso no sería la filosofía intercultural una epistemología del margen como el pensamiento decolonial una epistemología marginal que no es filosofía de la ciencia más marginal y una filosofía con afirmaciones pero que tiene su potencial epistémico en la crítica de lo marginal Fidel Tubino dice la metáfora perder el norte antes de aceptarla o rechazarla hay que comprenderla está anotado Ítalo y otras manos que voy a dar luego pero aquí hago un corte cierto para volver a esa cuestión Raúl leído estos comentarios gracias Lorena bueno ante todo un saludo no sabía que había tantos amigos entre los oyentes Diego Fidel Tubino María Cristina Justo así que muchos saludos a todos es un gusto bueno no voy a contestar porque creo que es una cuestión para debatir mucho yo confieso que quise poner esto de la metáfora de perder el norte digamos que por por molestar un poco no por fastidiar por despertar por despertar un debate porque también claro nosotros tenemos que tener muy claro el norte y eso es también muy trágico el norte sabe que ha perdido su norte el norte sabe que ha perdido su norte es más el norte sabe todavía mucho más el norte sabe y cuándo ha perdido el norte y eso tiene que ver con la historia de la ciencia del norte con la historia la construcción de la hegemonía científica del norte la historia si ustedes revisan la historia de la construcción de la hegemonía científica del norte el norte mismo ha pagado un alto precio por esa hegemonía y es lo que yo quería también invitar a pensar para hacer esas alianzas cuando yo hablaba de incrementar incrementar el norte con otros norte pero es que el norte mismo por ejemplo cuando ustedes leen Leibniz Leibniz cuando Leibniz empieza a intuir las consecuencias que va a tener la imposición de una ciencia empirista empieza el mismo a reclamar lo que él llamaba una ciencia universal que era un poco como rescatar el orden de sabiduría y ciencia porque él preveía que si se seguía el camino de esa ciencia empirista se fracturaba de manera irremediable la alianza que había hecho el fundamento de la cultura europea la alianza entre sabiduría y ciencia de eso vive Europa de haber intentado unir desde los griegos sabiduría y ciencia y por eso decía que la palabra epistemología moderna no traduce la griega porque el epistema griega conocía su sabiduría eso es lo que se ha perdido a partir del siglo 15 16 pero Occidente lo sabe Occidente lo sabe y por eso continuamente tenemos la otra cara de esa construcción hegemónica la alternativa la ciencia europea sabe que pudo ser de otra manera la estabilidad científica que nosotros tenemos hoy es contingente es contingente no hay una necesidad metafísica que asegure la estabilidad científica de nuestra hegemonía de Occidente no hay es contingente por tanto si es contingente pudo haberse orientado de otra manera eso es lo que está detrás de este punto y por eso creo que es interesante cuando se dice de perder el norte saber también esa historia que como el norte mismo se ha perdido el otro punto un poco de relación con lo que decía Justo más bien era un comentario que yo lo comparto el problema de la orientación y aquí está también para todas las preguntas el problema es que el problema de orientación no es solamente un problema de razón que yo sepa que yo sepa la palabra orientación en el sentido en que la estamos nosotros usando ahora como necesidad para el pensamiento el pensamiento necesita orientación la vida necesita orientación en ese sentido el primero que usó la palabra orientación fue Moises Mendelsohn un filósofo judío en Berlín si ustedes han leído el ensayo de Kant con el un título que es fundamental para lo que estamos discutiendo aquí Kant escribió un breve ensayo sobre qué significa orientarse en el pensamiento poco alguno lo habrá leído lo conocerá qué significa orientarse en el pensamiento filosófico pues en ese ensayo si ustedes lo revisan verán que Kant empieza citando a Mendelsohn y dándole la razón dice la razón por sí misma no se puede orientar la razón necesita un sentimiento de orientación como nosotros orientación nosotros necesitamos saber dónde está la derecha y dónde está la izquierda y por eso esas coordenadas geográficas las coordenadas geográficas de altitud bajo derecho izquierda necesitan los puntos cardinales que son los corrientes norte sur esto en ese sentido lo decisivo es cómo cómo y por eso yo hablaba de apoyos cómo surge o cómo se cultiva el sentimiento que verdaderamente orienta el sentimiento que mueve a la razón a seguir un rumbo tú misma Lorena que es especialista en ella curía y subir pues algo de esto tiene que ver con la inteligencia sentiente la inteligencia sentiente o con aquello que llamaba tu querido ella curió nuestro querido ella curió los lugares que dan verdad los cómo te acercas tú a los lugares que dan verdad los lugares que dan verdad que dan orientación cómo eso es una cuestión de sentimiento de decisión y lo que yo llamaba ese apoyo ese respaldo y por eso acentuaba sin ánimo de ninguna arrogancia ni de ningún pleito yo acentuaba lo de la filosofía porque la filosofía yo soy el primero a reconocer las sombras que tiene su historia pero la filosofía es noble es noble la filosofía es una increíble historia de nobleza y de amor el pensamiento filosófico y eso yo creo que eso a eso no podemos renunciar eso nos puede alimentar el sentimiento alimentar el sentimiento alentar la filosofía alienta alienta en ese sentido entonces no reducirla no reducirla a procesos cognitivos etc eso fue por ejemplo yo fui testigo yo fui testigo bueno testigo estuve desde el principio inicié inicié un poco todo el diálogo entre la ética del discurso y la ética de la liberación nos viene un poco a lo que planteaba Pablo Guadarrama con el diálogo era también un problema de sentimientos era también un problema de sentimientos que detrás de Abrams detrás de Apple había también sentimientos lo que pasa es que ellos no lo querían reconocer ¿no? y ese es el ese es el el toque el toque que creo que tenemos que dar ¿no? bien eso es gracias Raúl tenía la palabra pedida Ítalo después el profesor Mario Mejía Guamán y después paso a leer otras preguntas que están en el chat Ítalo gracias Lorena muchas gracias profesor por su conferencia usted hablaba al comienzo de la posibilidad que como humanidad globalizada vayamos a una época sin filosofía entendía como una época en la cual se promueve a un sujeto humano sin la necesidad de las preguntas filosóficas en su alma mi pregunta es o sea creo que en parte ya lo ha respondido con lo que acaba de decir en particular en relación a esta referencia a Leibniz pero mi pregunta era cuáles serían esos hitos o el momento en el cual se pierde ese rumbo pensando en que por ejemplo algunos autores como se me viene a la mente Heidegger en particular entiende esta época con otro nombre por cierto pero la época de la técnica moderna no solo como una época sin filosofía sino también como una época que viene a ser la consumación de la filosofía o sea que en el fondo es algo que está en ciernes en la metafísica occidental misma y no como algo que le acaece a la filosofía desde fuera entonces como algo a lo cual le cabe y mucha responsabilidad a la misma filosofía entonces mi pregunta es esa si estos si hay algunos sucesos o acontecimientos que nos permitan de definir más o menos en este momento se pierde el rumbo y si no le cabe a la misma filosofía alguna responsabilidad en ello porque además también uno podría preguntarse si es que hubo algo así como una época en la cual se promovió un sujeto humano se promovió un sujeto humano con la necesidad de estas preguntas filosóficas fundamentales eso gracias gracias Italo profesor Mario bueno escribió sus preguntas no sé si quiere decirlo las puedo leer yo en realidad dice sabiduría del amor perdón antes escribe y los pueblos que no tenemos filosofía qué norte debemos reorientar más adelante dice sabiduría del amor de qué amor y voy a pasar a leer otras preguntas que estaban pendientes desde antes a Giovanni cierto de Asafti Colombia se me perdió la pregunta de Giovanni pero ahí está Franklin Giovanni Pua como siempre Raúl gracias por tu claridad y contundencia quisiera preguntar cuál sería el balance al 2020 del proyecto de transformación intercultural de la filosofía teniendo en cuenta ese aproximado par de décadas desde desde su enunciación luego Eduardo Santa María dice estimado Raúl la identidad individual del ser humano en la época postmoderna en la cual la lógica individualista imperante pone en peligro valores que el humanismo clásico asociaba a la condición del sujeto autónomo a la vez que promueve la existencia de un individualismo individuo perdón narcisista y hedonista que se repliega en su vida privada y se aparta de todo interés por la esfera intersubjetiva qué opina usted de esta premisa César Romano dice muchas gracias por sus palabras me surge una inquietud sobre el verbo volver si por un lado no puede ser entendido como poner las manos en el arado y mirar para atrás y por otro lado hubo un momento de plenitud que hay que volver no habría allí una cierta totalidad lo que generó cierto pensamiento sabio no fue también aterrador me imagino que allí hay algo para distinguir o bien a eso no habría que volver hasta aquí quedamos en esta segunda ronda Raúl el micrófono ahora sí gracias gracias de nuevo otro amigo que sale Giovanni Púa muchos saludos yo es que soy tan torpe en esto que no sé mirar quién participe y quién no yo para no estropear así que muchos saludos Giovanni un gusto voy a tratar voy a tratar de resumir un poco las preguntas yo creo que en referencia en concreto a la primera que para mí es serio en lo de si estamos realmente caminando hacia una época sin filosofía o no la pregunta lo inquietante de la pregunta es el cambio antropológico que eso significaría qué significa una persona humana en cuyo horizonte de esperanza de vida de sentido no aparece la preocupación filosófica sería otro 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 tipo piensen ustedes en lo mismo en lo que nosotros mismos enseñamos lo que nosotros mismos enseñamos qué sentido tendría la ética la ética etcétera es decir eh qué quiero decir Jesús un tiempo de filosofía sin filosofía sería un tiempo de hombres y mujeres con otra sensibilidad con otra sensibilidad sensibilidad eh tiene que ver esto con la diferencia a la que aludía el compañero que hacía Heidegger entre filosofía y pensamiento que la filosofía en realidad ya estaba culminada por la metafísica y la técnica o la técnica como combinación de la metafísica y que él proponía eh el comenzar de nuevo el comenzar de nuevo y aquí en este sentido se podría también empatar la última pregunta sobre el verbo volver para Heidegger habría realmente que regresar y para él tan lejos que ni siquiera regresar a Platón sino a los pre-socráticos antes de todo el sistema filosófico eh yo eh no comparto esa distinción heideggeriana entre pensamiento y filosofía eh primero porque el pensamiento que tienen en mente Heidegger es un pensamiento sumamente elitista un pensamiento sumamente elitista sumamente elitista un pensamiento prácticamente asequible asequible a héroes héroes del pensamiento por repetir a héroes del pensamiento que serían los poetas que serían los poetas y por eso toda su obra tardía está inspirada en poetas prácticamente pero con una experiencia de fondo prácticamente incomunicable incomunicable para mí el sentido de la pérdida de la filosofía no va por ahí va por mantener que la filosofía antes de que los filósofos piensen en filosofía quiero decir que la filosofía es filosofía en el coloquio cotidiano donde se deciden cosas fundamentales como es por ejemplo el sentido de la proximidad el sentido del cariño el sentido de una de un acto de ternura o de un acto de agresividad donde se va reconstruyendo lo que podríamos decir una red comunitaria y de apoyo mutuo en esa travesía de la vida para mí el pensamiento está ligado está ligado originariamente a procesos de vida y convivencia el lugar del pensamiento es la convivencia la convivencia posiblemente pensamos porque convivimos esa carga convivencial es la que da raíces al pensamiento y la que crea sensibilidades sensibilidades para sentir digamos los rituales enterrar un muerto enterrar un muerto un velorio un velorio es un lugar es un lugar de filosofía o no es un lugar de filosofía que significa cuando estamos pasando a prácticas de vida donde todo donde todo pasa a ser un acto administrativo y no ya un acto de convivencia como es un velorio como es un velorio yo creo que eso es lo que hay que recuperar lo que hay que recuperar y ver si nuestra sensibilidad está cambiando en ese sentido ver si la aceleración del tiempo por ejemplo la aceleración del tiempo social nos impide un momento de decir bueno aquí paro me pongo a pensar aquí paro y me pongo a conversar con mi amigo o mi amiga aquí paro y cuido a mi hijo esos procesos de aceleración nos impiden esos momentos de convivencia y con lo cual se cambia también nuestra sensibilidad o el culto de lo que llamaba antes el culto de lo visible solo lo que vemos y consumimos entonces cambia nuestra sensibilidad o no por ejemplo para mí yo creo que yo lo observo mucho en mi cotidiano en el en mis vecinos en yo mismo nosotros nos preocupamos continuamente por consumir cosas consumimos hasta amistad y hacemos hasta la filosofía un producto de consumo consumir consumir esa sensibilidad de una cultura consumista no es filosófica no es filosófica crea una una sensibilidad antifilosófica ¿por qué? porque la filosofía si busca algo es consumar no consumir consumar ¿cómo consumo yo mi convivencia? ¿cómo consumo yo mi amor? ¿cómo consumo yo mi amistad? es consumar y ese ese proceso de consumación es un proceso lento lento sería mucho pero yo resumiendo otra vez repitiendo yo lo que quiero dar a pensar es estamos ¿qué está sucediendo con nuestra sensibilidad? esa es la pregunta ¿qué está sucediendo con nuestra sensibilidad? ¿tenemos todavía sensibilidad para preguntas que no son de ese primer plano de ese plano de lo que yo llamaba la ligereza organizada hoy tenemos otras preocupaciones por lo que preguntaba el amigo Giovanni yo creo que Giovanni no te pongas bravo pero eso de preguntar por el balance es un poco contable no vamos a echar cuentas hay mucho que consumar hay entonces yo diría que realmente hay yo creo que hay ánimos en el sentido que hay un hay un proceso digamos de tres décadas de tres décadas donde se han hecho pasos realmente muy fuertes muy fuertes en esto de aumentar de incrementar la sensibilidad filosófica frente a otras visiones cosmovisiones etcétera se han hecho fuertes avances pero creo que esto de muy pronto muy pronto para echar un balance lo que sí es cierto es que cada vez es más adverso es más adverso el entorno a lo intercultural la 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 adversidad en general contra la filosofía se 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 nota se nota de manera especial en el enfoque intercultural si me permite Lorena una anécdota aquí hace el 10 el 10 octubre de este año cumplió la universidad de Agen 150 años de fundada entonces hubo una encuesta hubo una encuesta de ciertas personas y entre ellas a mí me preguntaron a mí me preguntaron que yo opinaba sobre la universidad y la universidad de Agen si alguno no sé si lo sabe es una de las universidades más fuertes del mundo a nivel tecnológico es una universidad técnica y con una tecnología de punta y muchas cosas y es realmente muy increíble muy increíble de esa reputación de ese de ese nivel de élite de universidad de élite es la universidad de Alemania que más dinero privado mueve cifras astronómicas bueno entonces precisamente yo me atrevía a decir bueno realmente podemos estar orgullosos de la internacionalidad del prestigio internacional de la universidad de Agen pero ese prestigio internacional viene porque es una de las universidades que hoy más fuertemente apuntada la hegemonía científico-técnica de occidente a nivel y diría yo y como estaban preguntando en grado de excelencia pues a nivel internacional le doy la nota de excelente a nivel intercultural la suspendo bueno pues eso aquí esa nota ha sido aquí como una ofensa una ofensa pero eso es un poco que falta mucho todavía falta mucho para que se acepte esa necesidad de apertura a otras visiones pero bueno no me no me detengo más gracias Raúl y ya la última ronda cierto de no hay manos solicitadas pero sí comentario y preguntas aún Jimena Cortés pregunta ¿cuáles son sus consejos y orientaciones para abordar desde la pedagogía con nuestros jóvenes y adolescentes la filosofía intercultural que les permita construir una sociedad más humana menos individualista evitando caer en la homogenización de la sociedad actual justo Soto dice estás en el alma hermano querido Rodrigo Castillo solo dejo una opinión junto con agradecer el encuentro me parece que la filosofía intercultural ofrece una alternativa para usando la metáfora propuesta por Raúl ensanchar los polos por donde deba discurrir la reflexión filosófica en este entrar en una relación de intensidad con lo real la filosofía intercultural debe seguir moviéndose entre el denunciar y anunciar tanto los trazos de corrupción como de esperanza ponderar la densidad de las de las esperanzas es algo en lo que debemos seguir trabajando muy fuerte al lado de la comunidad y desde la comunidad Luz María Lozano dice perder el norte significa reescribir en realidad no está alejado de lo que plantea el maestro Fornett pues es darle posibilidad de enunciación sabidurías otras por lo tanto una reescritura de la modernidad finalmente haciendo crítica a la estabilidad científica que se instauró a partir del siglo XVII Fidel dice la metáfora perder el norte es como un eco refleja el lugar donde estamos nosotros entre esquila y caribdis gran ensayo de Salazar Bondi dice Alex exacto Francisco Pérez dice hola cuál es el papel de la voluntad ya que en esta orientación la razón no es suficiente para esta fenomenología que propone Jimena Cortés Raúl muchas gracias por esa excelente conferencia mi pregunta como docente es cuál es su propuesta y sus consejos específicos desde el punto de vista pedagógico para llevar este mensaje ya lo habíamos dicho preguntado también antes y concretar en el aula la filosofía intercultural al trabajo diario con nuestros niños y niñas y adolescentes que son el futuro de la humanidad Alex Ibarra dice un tremendo ejercicio crítico a los fundamentos epistemológicos e ideológicos por cierto también absolutamente necesaria a la espiritualidad que también debería interpelar las convicciones cristianas de pretensiones salvíficas universalistas solo un comentario dice Alex pido la palabra dice Roberto Folari y ahí ya terminaríamos con la pregunta comentario de Roberto y pasamos a Raúl para ir cerrando ya el encuentro de hoy Roberto muchas gracias agradecer a Raúl Forné por esta estupenda y yo diría provocativa sanamente provocativa exposición que bueno ha removido cosas yo querría subrayar un par de cuestiones hablo desde Mendoza creo no nos conocemos con Raúl Forné alguna vez si me publicó un artículo mío en su revista pero hace tantos años que mi nombre está perdido por ello Roberto si me acuerdo de tu publicación en Concordia gracias caramba acordarte de aquello hace muchísimos años gracias por ello un par de cuestiones una me pareció muy interesante en esta época de modernidad líquida de digamos pérdida de la densidad subjetiva de velocidad permanente e intensidad cero la apelación a la gravedad la gravedad de la palabra a la gravedad de la palabra filosófica pero quizá analógicamente pudiera ser no solo a la filosófica me parece que hay ahí algo importante en una época en que hay tanto ruido que el silencio se ha vuelto sanamente subversivo así que yo quisiera subrayar ese punto que me parece no menor y que quizá por ahí bueno pasó un poco como los menos retomados de su charla y la lo otro es algo que ya puse en el chat pero quiero subrayarlo por mi especial interés yo he sido profesor de epistemología muchos años no hay epistemologías otras yo acabo de publicar en Perú un texto sobre esto y veo la coincidencia con pequeños matices pero la coincidencia con su tesis en esto y es la primera vez que lo escucho en otros y me parece altamente importante porque hoy proliferan epistemologías otras por todos lados y nadie sabe que son porque efectivamente no son epistemologías y es un acto de colonialismo calificar de epistemologías a los pensamientos de los distintos sectores populares indígenas afro etcétera de américa latina o nuestra américa mejor es decir me parece muy importante marcar como un rasgo digamos de imponer nuestra cultura a otras proponer que ellas hagan epistemología cuando la epistemología en algún sentido es un problema de nuestra cultura o en todo caso es un retorcimiento metacognitivo que responde solo al estilo de la modernidad occidental así que bueno simplemente reafirmar ese punto que me parece un aporte muy muy interesante que su discurso nos ha traído el día de hoy y que bueno me siento muy feliz de compartir y coincidir en ese punto nodal de una discusión que hoy prolifera acá en América Latina con bastante liviandad y bastante poca seriedad precisamente epistemologías eso es lo que cuando se habla de epistemología es otra lo que más falta es conocimiento epistemológico y gracias adelante gracias bueno muchísimas gracias otra vez otros amigos que aparecen y muchísimas gracias a todos y me ha dado un gusto escuchar a Roberto con el que hace mucho tiempo tuvimos contacto fluido por concordia etcétera gracias por los comentarios por las preguntas también muy breve con Roberto completamente de acuerdo no habría nada que añadir también con lo de Rodrigo amigo querido de Coquimbo también tampoco habría nada que disentir ni añadir creo que era más bien un comentario y moverse en ese anunciar creo que eso es fundamental no solamente denunciar sino anunciar y eso me llevaría a hacer un breve comentario sobre las dos compañeras eran dos que preguntaban sobre las pedagogías qué hacer qué hacer qué hacer qué hacer qué hacer con con esto yo hace poco creo que compartí con Alcira un pequeño texto que me pidieron para el día de la filosofía y y Alcira me decía que estaba de acuerdo porque yo terminaba el texto diciendo que había que hacer guías para perplejos como lo escribió Maimonides en su tiempo yo creo que aquí habría que para una labor pedagógica había que hacer un apoyarse en análisis contextuales sobre sobre las conductas los deseos los comportamientos etcétera formas de hablar formas de intercambiar formas de plantear problemas y cuestiones formas de intervenir en la clase de los alumnos y alumnas para saber dónde expresan ellos momentos de perplejidad mapear hacer un mapeo de la perplejidad de nuestros compañeros de nuestros alumnos de nuestros alumnos de nosotros que dónde notamos nosotros que hay perplejidad segunda que habría grupos de conversación cómo rastrear el origen de esa perplejidad qué y por qué están perplejos simplemente porque falta la palabra grave la palabra firme o porque tienen expectativas que no saben alumbrar yo empezaría por ahí por esa perplejidad y a través de eso yo plantearía una cuestión muy sencilla para una labor pedagógica para ir despertando sensibilidad filosófica son atentos en el momento en que prestan atención o no y trataría de analizar la participación o una clase con esa diferencia prestar atención y estar atento o ser atento es ver si cuando yo reclamo la atención ellos prestan atención por respeto por respeto o realmente porque les afecta y les hace estar atento aquella palabra que yo digo eso es muy importante porque si están atentos y no simplemente prestan atención por mantener la disciplina puede ser es estar atento puede ser un indicador de que la palabra que nosotros expresamos como palabra filosófica les llega les afecta y eso es muy importante para saber si les resuena algo yo haría una para no alargar esto una pedagogía de las emociones una pedagogía de afectividades a través de ese rodeo por la perplejidad y la tensión y terminaría con un método que ya creo que lo hablamos en alguna otra reunión de inductivo tratar de inducir algunas preguntas para ir despertando la sensibilidad una palabra un gran saludo a todos los compañeros y compañeras conocidos y no conocidos ha sido un gusto gracias Lorena por facilitar este encuentro gracias a ti Raúl muchas gracias también al Cira por la hermosa presentación y por también organizar este evento a tantos y a tantas otras que estuvimos detrás Andrés también especialmente por permitir que funcione esto el llamado y tal y quería antes que todo también pedirle a Alex y a Ítalo porque este encuentro ha sido grabado para que para que nos digan dónde lo podemos encontrar quizás tenemos los correos enviárselo a ellos después a todo esto de agradecer al profesor Forné por su conferencia y por este tremendo diálogo que logró generarse en este encuentro que sin duda animan a la cátedra a seguir proponiendo estos espacios de discusión Ítalo les puede informar sobre cómo hacerse de la grabación aunque no creo que sea posible antes de una semana Gracias a Alex e Ítalo son de la Universidad Católica Silva Enrique de Santiago de Chile muchas gracias a soporte de la universidad que permitió esta conexión entre tantos Sí Lorena si me permite solo una poca palabra de agradecimiento por supuesto al profesor Forné de Tancur a la doctora a la profesora Cira Bonilla y por supuesto a ti Lorena y también aunque sea muy a la rápida en orden al tiempo iba a ser al comienzo de la conferencia pero por los problemas técnicos que tuvimos no fue posible quisiera agradecer a la facultad de ciencia humana de la Universidad del Atlántico representada por Luz María Lozano al New Zealand Central for Latin American Studies a la sección de ética antropología filosófica y filosofía intercultural del instituto filosofía de la facultad de filosofía y lecho de la Universidad de Buenos Aires a la Universidad de San Isidro doctor Placio Marín representada por Enrique y por supuesto al departamento al cual tú perteneces Lorena del departamento de estudios humanísticos de la Universidad Técnica Férico Santa María y al instituto de filosofía de la Valparaíso con quien también organizamos la verdad que para nosotros este ha sido un año muy grato muy estamos realmente complacidos de haber podido cerrar el año con esta conferencia magistral un excelente cierre para un año en el cual tuvimos una serie de conferencias y de encuentros filosóficos con estas y otras y otras universidades e institutos y bueno en el fondo la cátedra venía a ser un modo de proyectar y comprometer esos lazos que se fueron enchechando este año así que para mí muchas gracias a todos por la experiencia por favor me regala la palabra Beatriz Beatriz es un honor muchas gracias por esta presentación es un honor escuchar al Raúl al profesor Raúl Fornet de Cancú y agradezco a la profesora Reina Saldaña docente de la Universidad de San Buenaventura de Cali que nos ha regalado este contacto que nos ha permitido ampliar nuestros saberes profundizándolo profundizándolo a través de la presentación así sea virtual con el doctor Raúl Fornet gracias profesora Reina gracias doctor Raúl por esos fundamentos pedagógicos perdón teóricos pedagógicos y experienciales que nos ha regalado para nosotros escribir llevar educar a nuestros estudiantes y a la juventud del mañana muchas gracias por los por las personas encargadas a ti muchas gracias y espero profesora Reina me siga teniendo en cuenta usted sabe que el profesor Raúl hace parte de mi obra de conocimiento muchas gracias e independiente de eso soy una admiradora más muchísimas gracias muchas gracias y bueno aprovechar a agradecer a la profesora Reina Saldaña sabemos que es buena amiga de Raúl de Helen también y de muchos otros y otras de EIFI Asapti ya pues quedamos Raúl te enviaremos el chat porque hay muchos saludos la verdad que estaría un par de horas también seguramente mucha gente más te quiere saludar y va a quedar esto grabado hasta un nuevo encuentro vamos a seguir comunicándonos que bueno que vaya ampliando nuestro grupo que nos podamos ir conociendo y reconociendo y con el corazón enchido de alegría y de amistad de amor despedimos y dejamos hasta acá este encuentro muchas gracias a todos y a todas y nos vemos próximamente que estén muy bien muchas gracias abrazos llenos de afecto para todos me puse el link de facebook donde pueden ver el video por los que me preguntaron donde se va a subir donde se va a subir ya también también gracias gracias por favor todavía no cerrar el chat mientras tomamos un abrazo Jorge chao Cristina chao chao saludos un abrazo saludos 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 un abrazo desde Holanda de Jorge de Jorge hola Jorge saludos chao Carlos un abrazo Lely saludos 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 gracias a todos chao 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 estoy tratando de copiar y pegar el chat antes que se borre o no se borra el chat mira el chat también me envían a mí tres archivos el video ya con el audio el audio no sé por qué el audio también separado y el chat ah genial ya nunca nadie me haya preguntado por el chat pero cuando últimamente lo que hago yo es reenviárselo a todos los que me lo piden entonces te reenvío el link eso tú quieres bajar bajar los tres archivos o sea puedes bajar los tres archivos claro ya genial por eso envié mi correo ahí también saludos al profesor Eduardo de Menchonok de Arreiro yo generalmente se lo envío a Enrique y últimamente yo sumando más correos entonces cosa que ahí te pongo en el correo Lorena y cuando me llegue el link eso mira a veces se mueren un día y otras de uno a siete de un día a una semana si es bien variable yo creo que con tarde el lunes podríamos empezar a rebustar si no genial cuando se pueda para que no se pierda y lo otro es que me lo están editando y eso se muere súper poco en editarlo se muere mucho menos que en enviármelo super pero si te esperas un día más te lo mando todo editado porque esta vez tendría media hora de espera ah claro entonces pues lo editan y sales hablando tú al comienzo con los logos de todo la universidad oye tratando de ingresar si eso iba a decir es muy raro es muy raro si no sé yo que estoy confundiendo dejemos oye a Marcelo Soporte que se me olvidó decirte que me dejara me dejara a mí como yo creo que se fue a almorzar me parece oye chau Marcelo que se escucha muchas gracias Marcelo chau Lorena chau que estén muy bien todo para cierre de año si con todo terrible igualmente chau Vale chau Marcelo gracias gracias ¡Gracias!